Como lo mencionó Patty, soy cofundador de la Cámara Verde de Comercio, que es una asociación sin fines de lucro que representa a la Federación de Estados Unidos de Cámaras Verdes de Comercio, conocida como U.S. Green Chamber of Commerce, que tiene sede en San Diego, California. Nacimos en Bogotá hace ya 11 años y hace 4 años, 2019-2020, nacimos también en México. Mi vinculación con el TEC de Monterrey data de 98, entonces ya son 25 años, particularmente trabajando con el campus Ciudad de México, con el campus Santa Fe y aspiro a venir con mayor frecuencia al campus Monterrey. Gracias.